La otra, pues hace poco, me leí un libro por allá que decía, en un aspecto comparativo, cómo una civilización vino y entre comillas conquista a otra civilización. Los europeos que llegan y se asientan en América. Y era lógico el desenlace, era lógico el desenlace según lo que leí, porque llevaba la cultura y los conocimientos europeos 40 siglos con respecto a los pueblos que aquí habitaban antes de la llegada de los españoles. 40 siglos, pues se dice fácil, pero es bastante. ¡Gracias!